Ya está con nosotros nuestro gran amigo Sandro, Sandrito, ¿cómo estás? ¡Puñito! Ya estamos con todos, Dios. Ya escogiendo el tamaño que puedas necesitar o querer, es emolientes en Cedrón. Sandro, ¿cuánto tiempo, cuéntanos cuánto tiempo vienes en el mercado realizando estos deliciosos, estos deliciosos emolientes? Bueno, nosotros comenzamos el año 2018, a finales, ¿no? Prácticamente ya para adentrar a 2019. Y bueno, nosotros comenzamos en busca de una solución para mi salud. Sí, mira, yo sufro de migraña desde los 7 años y entonces me fui a Lima a tratar y todo, pero no me daba resultado. Entonces, al ver que ya era ya mucho, entonces busqué de forma natural. Correcto. Ahí comenzamos a ver las frutas, las hierbas para poder... Y para hacer investigación. Exacto, sí. Y esto es cierto, en realidad, mi vida, no solamente la migraña, también tenemos este problema del estómago. O diversidad, que podemos curarlas en realidad, señores y señores, con un delicioso emoliente, que sea definitivamente, como tú lo has dicho, de frutos secos, o de igual manera, de la diversidad de productos que podamos usar. Sí, exacto, señorita. O sea, nació con una salvedad para ti, básicamente. Ahora estás ayudando a miles de personas. Sí, a miles de personas, y también no solamente por la salud, sino por el sabor que nos da, ¿no? Eso. A mí me han dicho que emoliente cedrón es lo máximo, que te chupa los dedos y es adictivo. Eso es lo que me han dicho, ¿es cierto? Por supuesto. Te invito para que estés... Vamos a probarlo. Pero, mi vida, yo quiero que nos digas de toda la variedad que tienes de emoliente cedrón. Mira, tenemos una gran variedad, que son desde el tradicional, que es con limón y alfalfa, luego frutados, que tenemos maracuyá, mango, piña, puede ser un mix, como usted desea. Luego tenemos nuestros prácticamente exclusivos, que es el Sanky Pop, el Tamarindo Pop, Calyptus Fresh y Mentol Fresh. ¡Bárbaro! Tiene variedad total. ¿Y dónde estamos? ¿Dónde nos ubicamos? Y de repente ahorita la mamá, toda la familia, quiere disfrutar un delicioso emoliente, especialmente te pregunto a dónde se va y de qué hora a qué hora estamos. Bueno, estamos al frente del parque Tupac, al costado de la iglesia de Pichcus, en el patio de comidas Truck Park. El stand número 7, estamos desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. ¡Guau! Señores, nos llevamos ahí, nos llevamos ahí nuestra ollita, para que podamos llenarlo y también la mañana nos tomamos nuestro rico emoliente, ¿cierto? ¿Se puede, no? No, por supuesto, y las mañanas le va a corregir lo que es la flora intestinal, para que usted pueda, pues, levantarse con más ganas, ¿no? Con muchas más ganas. Por ahí también nos preguntan, ¿hay delivery de repente? Sí, encuéntranos en YamaFood como Cedrón Fusión, porque muy aparte de ofrecer emolientes, también ofrecemos lo que es la sopa ramen, sándwiches y hamburguesas. ¡Uy! Ya, no, también, pero ahorita me voy a llamar, no, no, a mí me encanta la sopa ramen, y ahora los emolientes, no, no, definitivamente corazones. Ahora también, como estaba, yo ni bien estaba escogiendo, en este caso, los tamaños. Explícanos, por ejemplo, cuando yo quiero pedir, ahí está, tenemos tres niveles, ¿correcto? Exacto. A ver, dime por qué, dime por qué los tamaños. Ahí está. Ya, mira, les explico, es el tamaño mediano, grande y XL. Ajá. Así lo pueden pedir ustedes, un emoliente, por ejemplo, un Sanky Pop vaso mediano, grande o XL. Y miren que está aquí, ¿ah? Está con todo su Sanky Pop. Cuéntanos los ingredientes del Sanky Pop, porque me parece que tiene de todo. Se puede, se puede, se puede, sí se puede, ahorita rico. Sí, se puede, todo se puede, cuéntanos. El Sanky es una planta nativa de aquí de la sierra, es como la pitahaya, pero versión de acá de la sierra, ¿ya? Es de un tipo de cactus, lo cual que yo tampoco no conocía. Un día cuando fui al mercado de frutas, nos dijeron, oye Sandro, tú que siempre llevas frutas, nos llevas, tengo esta fruta Sanky que casi nadie compra, ¿ya? Entonces, ¿por qué no creas algo con esta fruta, no? Y aparte las propiedades de Sanky. Exacto, ahí nació el Sanky Pop, ahí nació el Sanky Pop, el Sanky Pop es un antioxidante natural y tiene más potasio que el mismísimo plátanos. Dios mío, para las personas que no pueden comer plátanos, Sanky Pop ya está, súper, ¿no? A ver, ¿puedo probarlo, no? Sí, adelante, adelante. Pensé que como fruta también viene y lo pueden consumir bastante, entonces, mira. ¡Qué espesito, qué rico! Solo lo consiguen en el cedrón, que ya saben ya, chicos. ¡Qué delicioso! ¿Quieres probar, Johnny? Claro, Jennycita, claro, vamos a probar. ¡Qué rico! Dale, 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 todo, Johnny, teco y volteado. Esto sí debe ser teco y volteado. ¡Eso sí! ¡Qué rico! Tiene la linaza, ¿no? Sí, tiene linaza, el aguita de las hierbas, 15 variedades, un aproximado de hierbas. ¡Wow! O sea que es 100% medicinal, ¿no? Y aparte por el sabor. ¡Qué rico! Ya saben, chicos, si quieren dormir bien, descansar bien o regular los malestares del estómago, váyanse al cedrón a degustar de estos riquísimos emolientes. ¡Qué delicioso, corazones! De verdad, felicitarte, mi vida. Y recordarles nuevamente que estamos ubicados, señores y señores, para que puedas elegir el más delicioso emoliente, el cedrón. Simplemente estamos frente al ex-cinema, en calle Real 973, frente al ex-cinema Antaro. Exacto. Estamos en Tambo. Tambo a partir de las seis de la tarde, ¿ah? Recuerden. Ahí nos vamos volando. Y también estamos en el parque Tupac, al costado de la iglesia Pichicos, en el patio de comidas. En Avenida Francisco Solano, 371 Interior 7, frente al parque Tupac Amaro, como lo dijo Johnny. Y también pueden llamar a estos números telefónicos, si podemos llamar, podemos dar salud. Claro, por supuesto. Anota, anota, mami bella. ¡Qué mejor, de verdad! Ahora que los chicos están yendo al cole, sí o no, llevarle su emoliente bien rico, bien taipa, ahí, para que tengan salud realmente a los chicos desde ahorita. De forma natural. ¡Claro! De forma natural, variedad de hierbas, no solamente eso. Tenemos la linaza, diversidad de frutos que, de verdad, no le damos importancia y pueden ser los mejores. Exacto, sí, señor. Corazón de mi vida, de verdad, queremos agradecerte el día de hoy. Pero, de hecho, también vamos a regalarle sus emolientes a la gente, ¿sí o no? Por supuesto. Una llamadita telefónica ahorita, en este momento. Ya, 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 ya. Tenemos que alistar la línea telefónica, sí, ¿no? Ok, al 923-0365-70 y llévate... Emoliente. Tu delicioso emoliente. Emoliente. Te puedes llevar, ¿cómo se llama? Sanky Pop. Sanky Pop. Y este sabor es tamarindo pop. Tamarindo pop. Tamarindo pop. ¿Puedo probar el tamarindo pop? Adelante, adelante, señorita. Adelante. Para que venga usted con toda la familia, también que venda sopa ramen. También. También. Esta infinidad de sabores de nuestros riquísimos emolientes. ¡Guau! Uy, qué rico. ¿Qué tiene de todo? Igual. Cuéntanos sus ingredientes. Tamarindo, kiwicha, cañigua, algarrobina, miel de abeja, linaza y el agüita de las hierbas. Esteban, para que no te cuente más. Vamos, tenemos una llamada. Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Hola, mi vida. ¿Cuál es tu nombre completo y de dónde nos llamas? Estefani Mato, desde Cajacico. Estefani Mato, de Cajacico. Estefani, te vas a morir, mi vida. Porque realmente estos emolientes están súper deliciosos. Quiero que me digas, qué deliciosos emolientes estamos probando el día de hoy. El de Cajacico, no me recuerdo el nombre, pero es una rica fruta que viene del Cajacico. Ah, sí, ¿no? Sí, es el Sanky, es el Sanky. El Sanky, mi vida. Pero más fácil. Sanky, Sanky. Mami, más fácil. ¿Dónde estamos ubicados con emolientes del Cedrón? Cuento con dos estestones. En calle Resistencia, les tiene manzano. Correcto. En calle Resistencia, les tiene manzano, el tostado de la iglesia tucho. ¡Correcto, mi vida! Nada, mi vida, por hacerte esta primera llamada, te vamos a regalar su delicioso emoliente. Dos emolientes, ¿te parece? Muy bien, perfecto, para que pueda degustar. Al toque, mi vida, gracias por llamar, un besito enorme. Tienes tus dos emolientes, ve con toda la familia, mi vida. Ve con toda la familia y disfruta, no solamente, como ya lo dijo los deliciosos emolientes, sino también en la deliciosa sopa ramen. Sándwiches. Los sándwiches, hoy no. Y los sándwiches también, súper naturales. Sí, súper naturales, señores. Hoy tenemos que irnos, Johnny, tenemos que irnos, ¿ah? Ok, amor de mi vida, invita a todos a que vayan y disfruten los mejores emolientes en Cedrón. Bueno, les invito a todos ustedes, amigos, que puedan venir a disfrutar de nuestros emolientes naturales y también de nuestra sopa ramen, que es, que lo aprendí del mismísimo sensei japonés. Uy, uy, uy. Tienes que venir a preparar la sopa ramen, ¿ah? Claro, sí, claro. Tienes que venir, ¿ah? Lo comprometería para que venga. Compromiso total. Ahora sí, señores, nos vamos rapidito. Ya, falta algo acá. Nada, todo bien. Ok, ahora sí, señores y señores, disfruta de lo mejor y, por supuesto, cuida la salud.